Hoy, en Informe 11, nos vamos de excursión a la pastora de Turrialba. Comeremos queso y hasta volaremos. Es jueves, de quéjese. En Huellas, no es futbolista, pero intercambió la camisa hasta con Maradona. La historia de un galáctico. Y en los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la celulitis es dejar por 15 días en alcohol de 90 Juan y Lama. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¿Será cierto? Esto y más, hoy, en Informe 11. Nosotras estamos muy felices y muy contentas con nuestro cartel amarillo. Así es. Yo, particularmente, no tengo queja alguna, Luz y voz. No, yo no tengo una queja. Más bien, tengo algo muy bueno que compartirles a todos ustedes. Ah, bueno. Bueno, hoy milagrosamente me quejo. Pero se vale, se vale, se vale. Porque en el cartel amarillo, ¿cómo uno expresa lo que siente? Bueno, resulta que hoy en la tarde yo estaba en mis clases de maquillaje, ¿verdad? Yo muy empunchada, dándole duro, tratando de dejar a la persona que pudiera salir a la calle tranquila. Ajá. Y en eso llegaron a tocar a las clases de maquillaje y era una muchacha de L. Vice y dijo, vengo a vacunar. Y nos vacunó a todos. Qué dichosa. Vacunó a mi modelo, me vacunó a mí, vacunó a mi profesora, vacunó a mi cuñada, vacunó a otra muchacha que estaba ahí en la academia. Muy bien. Y yo dije, esto yo lo voy a compartir porque qué bueno que lleguen hasta el lugar donde uno esté a vacunarlo contra la influenza. La verdad es que el que no lo aprovecha es porque no quiere. Y me hizo reflexionar y pensar otra vez de que tenemos un sistema de salud pública impresionante. Sí, sí, sí. Así que hoy no me quejo. Hoy quiero compartir eso con todos ustedes. Ando con el brazo dolorido, pero ya ando protegida contra la gripe. Ojalá para no volverme a enfermar porque estoy con una suerte. Bueno, muy bien. Me encanta ese comentario. Y ahora sí es momento de escuchar verdaderas quejas que ustedes dejaron detrás del cartel amarillo. Vamos a escucharlas y verlas. Buenas. Yo me quejo de la gente que tira basuras en las calles y en los ríos. Es una falta de respeto y una contaminación al ambiente, al ambiente, bueno, no hay que contaminar el ambiente. Me quejo de la federación que es un argollón. Ni para qué decirle. Solo puretes llevan a la celda. Hagan algo por Costa Rica que nos debo buen color en el mundial. Así es que me le quejo a la federación. Yo me quejo del pueblo de Nicaragua, del viejo Ortega que salga de su país porque está matando mucha gente de Nicaragua. Me quejo que lo saquen. Yo me quejo de la gente de Reina de Los Ángeles que deja que los perros defequen en todas las aceras y no limpien las cesas. Gracias. Mi queja es en pozos de Santana para arriba de la soya. Hay una acera sin terminar, una piedra amontonada. Entonces, las personas mayores que van con los chiquitos pueden tener un accidente porque los carros no lo dejan pasar. Por favor, alcalde de Santana, arregle esa acera y arregle, quita esas piedras para evitar accidentes. Yo me quejo en este país de que a nosotros los ciudadanos de la tercera edad no nos dan trabajo y yo necesito trabajar. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Diego Prenda Salinas. Yo me quejo ahora que todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Es una gran bendición en las iglesias, pero todos profetizamos. Usted sabía que en un país como China están siendo torturados los cristianos. Así que les doy ese mensaje que no nos quejemos, que hagamos las cosas bien a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas, que prediquemos la palabra y sobre todo es el testimonio. Muchas gracias por repletar el Canal 11 y esta empresa. Que Dios los continúe bendiciendo. Sí, buenas noches. Yo me quiero quejar porque la última familia, los billetes que sacó el Banco Central, ninguno trae la fecha. ¿Qué vamos a pensar en el futuro? ¿Cuándo se hicieron esos billetes? No hay fecha, no se sabe cuándo los hicieron, ni qué tiempo tienen. Muchas gracias. Yo me quejo por la gente del gobierno que no quiere ayudar a los niños en riesgo social. Y pido que por favor, ojalá y todas las organizaciones se unan a ayudar. Mi nombre es Gretel Moya, soy presidenta de la Fundación Dibujando Sonrisas. Muy buenas, yo me quejo de la caja del Seguro Social por todos los requisitos que ponen para descargar una orden. Le piden muchos requisitos a uno y resulta que hay mucho trámite, debería ser más sencillo para hacerlo. Gracias. La queja a mí es la siguiente, el sábado a las 4 y 10 de la tarde un chofer de los buses de Bajopiuses de Tibás me golpeó la cabeza con la cola del bus. Entonces me fui para el INSS hoy lunes allá a Cená y ya me atendió la doctora y me dio una hoja para los viáticos. Como no traía el número de cuenta del Banco Nacional, entonces me dice que lleve el número de cuenta. Entonces pido el número de cuenta aquí y me voy para Guadalupe. Y le digo yo a la que me atiende allá, ¿cuántos me van a depositar? Dice, mil colones. Le digo, mil colones ni para los pases. Entonces ya yo pienso que eso es una burla. ¿Cómo ya? Pues si sale uno mil colones ni los pasajes, ni las... Bueno, ni para un fresco. Ya yo pienso que eso es una burla. Yo me quedo de mi hermana que no me deja tomarme una birra y que me hizo echar hoy de la casa a ella. Buenas tardes. Lo mío no es una queja, sino una sugerencia solamente. Tenemos que ver lo bueno y no lo malo de las cosas. En el caso de nuestro querido equipo de la Selección Nacional, tenemos que darnos cuenta de que Navas es un excelente portero. Quizás uno de los mejores del mundo, pero en el Real Madrid con la defensa del Real Madrid. Tenemos que tomar en cuenta que no le podemos achacar los goles con la clase de defensa que tenemos en este país. Vean, yo no sé. Yo digo que aquí este cartel aguanta lo que le pongan, pero vean cómo diferimos todos en distintos conceptos. Ahí alguien se quejó de la caja y nosotras agradeciendo. Pero todo se acepta. Con mucha tolerancia y mucho respeto, aceptamos todas las quejas que ustedes nos dejen y ahora tenemos otra parte para que nos sigamos deleitando con el desahogo del pueblo costarricense. Bueno, pero ¿a qué? ¿Nos vamos de exclusión ahorita? Ay, yo digo que sí, porque William siempre, yo no sé cómo hace, pero consigue una gente que es así, con las pilas puestas para ir de paseo. Vean, es que nuestro país es tan bonito, vean, es pequeñito pero surtidito. Es que tenemos de todo. Como pulpería de pueblo. Como pulpería de pueblo. Es que de todo encontramos, vean, es pequeñito, pero podemos encontrar volcanes, podemos encontrar playas, montañas, de todo. Y nos fuimos en esta ocasión hasta Turrialba a un lugar muy especial. Sí, y ahí, como les decíamos, un grupo muy animado se dispuso a pasarla bien. Y aquí nos van a antojar para que usted también diga, bueno, ¿por qué no? Yo quiero también visitar este sitio. Vamos a ver hasta dónde se fueron. ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! ¡Adiós, adiós! ¡Ah, carajo! ¿Verdad? Comenzamos esta excursión con música de Julio y su papá aquí en San Antonio de Santa Cruz de Turrialba. Hoy nos vamos de excursión a un lugar muy lindo en esta zona. Esteban va a ser nuestro chofer. Esteban, bienvenido a la excursión de Informe 11. Esteban Aguilar Macís vive en Capellades de Alvarado, está soltero, maneja desde los 22 años de edad y hoy es nuestro chofer. Hola, mucho gusto. Bienvenidos aquí a Santa Cruz y esperando de llevar ese montón de muñecas a pasear. Sí, sí, porque la gente está lista, ¿verdad? Ya estamos listos. Bueno, nuestro guía resultó ser músico con su papá desde hace muchos años. Julito, bienvenido a la excursión de Informe 11. Y cuéntenos, ¿a dónde vamos el día de hoy? Julio Aguilar Calvo vive en Capellades de Alvarado, está casado, trabaja en turismo hace 15 años y hoy es nuestro guía. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy nos vamos para la granja turística Miravalles a disfrutar de todas las hermosuras que tenemos por allá en esa granja turística. Bueno, ya vieron ustedes, es una granja muy linda allá en la pastora de Turialba, con esta música, con este gran amigo como es Steven. Comencemos la excursión hoy en Informe 11. ¡Déme, muchachos! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, señor, por este nuevo día que nos has regalado, que vamos a ir de excursión. Te pedimos que tú ilumines al chofer, al que va con la buceta, que nos acompañe, nos proteja y nos defienda de todos los peligros. Amén. Una vez, hace como unos tres años por ahí, ver la sensación de una señora que no conocía el mar, nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Una señora mayor, como unos 70 años por ahí. ¿Y a dónde lo conocí, en Punta Arenas, en Jacó? En Jacó, en Jacó fue. Mira qué linda la mirada de ella, así, nunca se me va a olvidar. Y la otra, este... ¿Te hablas japonés o chino? ¿Cómo es eso? No, no, yo no hablo, yo hablo español, pero me tocó, una vez me tocó transportar unos chinos y no hablaban nada, pura señas, tuvimos que jugar. Allá en la punta del cerro hay un toro mocho. Mi primilla lo toreaba con los pelos de la cabeza. Me puse a dar un negro, a ver qué color cogía, y entre más jabón y untaba, más negro se me ponía. Bomba, ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta, casi me la como pensando que era una chuleta. ¡Uy, guajura! Bomba. Las ramas del tamarindo se juntan con las del coco, mi mamá no quiere que yo me case, ni yo tampoco. Bomba, a aquel alto hay un clavel, me fui a cortarlo y ya era Anabel. Una copa con vino y veneno, por error y criminal del destino. Con los ojos vendados bebieron los que siempre se dieron cariño. Sin él se acababa el camino y ahora no sé a dónde ir. Ya presiento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. ¿Qué le digo si la miro cuando la veo pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear. Moro alborotado, por volver, camino a la locura, a que todo me tortura, se vuelve. Como es usual en estas excursiones, nunca puede faltar el gallito. Esta vez mi esposa Carlita tuvo un descansito y mamadrecita Blanquita, por supuesto, siempre con su bizcochito y su tamal asado, antoja y encanta a todos. ¿Quieren el gallito de la excursión? ¡Sí! Bueno, vamos a comenzar a repartirlo, vean qué delicias. ¿Aquí qué? Comencemos por aquí. Ahí hay tamal y hay bizcocho. Tocale las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. Ahora sí que tengo fuerza. ¡Vamos! Hoy es un lugar precioso. Yo hace 30 años que vivo acá. Primero en Turrialba, luego aquí en la zona de Santa Cruz. Bueno, Granja Turística Miravalles, en la pastora de Santa Cruz de Turrialba, es un nuevo proyecto William, en donde invitamos a la gente a venir a pasar un día en familia. Totalmente diferente, ¿por qué? Porque venís a ver y a aprender cómo es el proceso de la leche, cómo es el proceso del queso, además de eso, un poquitito sobre la agricultura, ¿verdad? Es un verdadero, perdón que lo interrumpa, Julio, es un verdadero día de campo, donde en realidad se siente uno como un vecino de aquí que trabaja y que produce. Esa es la idea, precisamente. Nosotros con este concepto lo que queremos, William, es que la gente venga, vea, aprenda y se lleve un pedacito de acá. Sin duda, otra de las atracciones en esta excursión es el vuelo en parapente. Julio, ¿cómo es eso que me salvé yo? Te salvaste. ¿Cuántos andas? 107 kilos. Te salvaste. Le toca a José y yo el de la cama. Ah, bueno, le toca a José y yo el día de hoy. Bueno, es una atracción, la belleza escénica, como digo yo, siempre nos cautiva. Qué lindo lugar para volar. Sinceramente, para mí, el mejor lugar de Costa Rica para volar, en las faldas del volcán Turrialba y en esta finca, granja Miravalles, que es un lugar espectacular, ¿verdad? ¿Hace cuánto se implementa el parapente aquí en esta zona? Ya tengo alrededor de seis años comercialmente hablando volando. ¡Suscríbete! 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 Con este paisaje de la finca, estamos llegando al final de otra excursión, más en Informe 11, agradezándole a tanta gente, esta gente de San Isidro, viene otra gente de Pacayas, que se ha portado muy bien con nosotros. Muchas gracias, Julio, por todo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, William. Está muy emocionado, o sea, Steve, muchas gracias también. No, muchas gracias y ojalá que vengan aquí a visitarnos. Que vengan aquí a este lugar. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Bueno, y es que Turrialba tiene rincones tan bellos y tan únicos. Volvemos a lo mismo también, Turrialba podemos decir que es chiquitico, pero tiene de todo un poco. Así que este grupo de aventureros la pasaron muy bien. Ojalá que usted se pueda ir en algún momento con su familia, con sus primos, con sus amigos, a dar la vueltita por este sector del país, si es que no lo conoce. Y también que se dedica a descubrir nuevos rincones en nuestro país, porque de verdad que aquí tratamos de darles a ustedes opciones para que no se quede un solo sector sin ser visitado. Eso es. Y también le damos opciones de salud. Bueno, ¿qué tal? Imagínense que para la vanidad nuestra, de hombres y de mujeres, que no nos gusta la celulitis y decimos, ¿qué hago para que se me quite? ¿El galán les trae un remedio? Sí, la pregunta de siempre es, ¿funcionará viniendo del galán? Bueno, el galán dice que si usted tiene celulitis, ¿usted combina juanilama con alcohol de 90? Hay que dejarlo reposando un ratito, eso sí, ¿verdad? Ya vamos a ver cuánto y todos los detalles, ya él nos los va a explicar. Y ya, asunto de resuelto. Qué curioso. La pregunta es, ¿se tiene que aplicar, verdad? Porque ni modo que se va a tomar el alcohol. No, ¿verdad? No, no creo. Bueno. ¿Cómo será si se aplica en frío, en caliente? Uno nunca sabe. A veces el galán sorprende y uno que otro remedio ha funcionado. Así es que vamos a hacer un sondeo, preguntarle a la gente qué opinan. Y esto es lo que nos dijeron. Y esto es lo que nos dijeron. Entonces, ¿y qué opinan? No, 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 no. Eso a mí no me hace nada. Dile a ese hombre que tú tienes Que ya no tema por mí Que aunque me andes coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una... ¿Qué anda haciendo, mi amor? ¿Qué anda haciendo, mami? ¡Pito! ¿Cómo le ha ido, mi amor? ¿Ya, Pito? ¿Cómo me lo hagas, Pito? ¿No mueres? No, que no hace nada, no es que ven, que es linda, Pito. ¿Qué anda haciendo, mi amor? ¿Qué, Pito? ¿Qué no ve que la patrón me dijo que me viera aquí donde está porque tiene un remedio? Ah, eh... ¿Usted tiene una receta también, es cierto, Pito? Sí, me dijo que le hiciera una receta, mire, qué buena. Ay, Pito, cuidadito usted con sus cosas, ¿verdad? ¿Ah? Cuidadito usted con sus cosas. No viera qué remedio más bueno le tengo ahí. Venga y le cuento. ¿Y por qué anda con esa perra? Uy, Pito, cállese, no es que esta perra la quieren más que a uno. Esta perra... Y cuidadito, Pito, es que se quiere soltar. A mí que no es la persona de paseo, entonces me la dio un roto. Sí, venga. Ven, mi amor, esto es. Es que me dijo ella que si no tenía algo bueno para la celulitis y esto, viera qué bueno que es. Es alcohol de 90 grados, lleva Juan y Lama y Romero. Tiene 15 días de estar aquí y esto se flota así, digamos, donde tienen celulitis, viera qué bueno que es. ¿Y eso es bueno para toda la gente? ¿Para toda la gente la puedo usar? Para todas las mujeres que tengan celulitis, viera qué bueno que es. Ay, Pito, me dan ganas de ponerme un poquito. ¿Por qué usted tiene celulitis? Ay, pero que usted me deje la pregunta. Era usted, dame, que hubieran excusado. Párame un poquito, téngame la pierna. Se la flota así, mi amor, donde tiene yo. Yo he oído la fruta de aguacate. ¿Cómo es eso? Eso se coge, se pica, bien picadito. Y te tomas eso. Sé que es bueno para bajar de peso. No, yo no sé de eso nada. No, lo que sé que es bueno para la celulitis, porque mi mamá lo hacía, era miel de esa espúrga que le daban a los animales. Frotarse con azúcar y agua, entonces eso ayuda como a foliar y a disolver lo que es la grasita. No lo creo. Para quitar eso hay que hacer buena física, para quitar la celulitis. Bueno, he escuchado que el café, la brosa del café. Bueno, unos dicen, bueno, yo no creo en eso. Oye, lo que escuché, lo que escuché esta mañana, que es bueno para la celulitis, el alcohol con Juan y Lama. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la celulitis es dejar por 15 días en alcohol de 90 Juan y Lama. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? De ahí yo voy a aventurarme, así a lanzarme al vacío, voy a decir que sí funciona. Pero sinceramente, ¿así? No, pero yo voy a decir que sí. No, yo voy a decir que no. No, no, es que vean, yo sí creo 100% en la Juan y Lama para el estómago. Si a usted le duele el estómago, 100%. Es más, si yo tuviera más espacio en mi casa, yo siembro Juan y Lama. Sí, sí, sí. Voy a tocarle el timbre a mi mamá para que me regale. Pero yo no sé si para la celulitis. De ahí yo no sé, pero yo voy a decir que sí. Bueno, pero el punto es que sí funciona. Estamos todos aquí, mire aquí, poniéndolo aquí en las piernitas, en las alguitas. Ah, yo cómo no tengo. Dichosa, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, bueno, mejor sigamos con más quejas, pero estas nos llegaron a través de nuestra vía de WhatsApp y son muy bonitas porque vienen con video incluido. Nati las bautizó como las videoquejas. Sí, las videoquejas. Me gusta, me gusta. Se entiende, ¿verdad? Está vacilón y ustedes por dicha han acudido a nuestro llamado y siempre nos mandan quejitas que están buenísimas. Así es que vamos de inmediato a ver algunas de las muchas que nos han enviado. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Castro y vivo en Aguasarcas. Me quejo de la municipalidad de San Carlos. Una verdadera vergüenza. Nos tienen con la promesa de que nos van a hacer la carretera entre el cruce de los chiles de Aguasarcas y Pitalito. Una calle llena de huecos. Es un polvasal que se pellizque la municipalidad. De verdad que nos tienen abandonados. Gracias. Gracias, Valentina Vargas Solorzano. Me quiero quejar de que tengo que usar lentes y no me gusta. Gracias. Saludos, amigos de Informe 11. Me quejo del gobierno. La solución no son más impuestos. La solución son más empleos. Estaba en Ayaxiri y Bolivia. En Ricardo 1. Me quería quejar porque en la escuela antes nos daban fresco y ahora nos dan, no sé cuál es la diferencia. También me quería quejar porque nos dan beca de bus a otras personas que viven más lejos, más cerca de la escuela. Y a mí, que yo vivo lejos, no me la dan. Muchas gracias y a ese me queje es el que pasó en buenas noches. Muy buenas tardes. Señor de Informe 11, mi queja es sobre la municipalidad de Cartago. Ya que ellos mismos abren huecos y no los reparan. Saludos desde Dulce, nombre de Cartago. Para Informe 11, quejese aquí. Mi nombre es Hugo Jiménez. Buenas noches. Me quejo de la gente que tira a la calle a los perros y a los bebés. Gracias. Yo me quejo de mi gata Tomasa, que no le gusta comer alimentos, solo le gusta comer pollo. Y también me quejo porque mi primo Bartolomé no me invita nunca. Yo me quejo de que el 19 de junio empiezan los exámenes y en sí mismo día cumplo años. Muy buenas noches. Les mando saludos desde aquí, de Nicaragua, a las muchachas de Informe 11. Muy lindo su programa, las felicito. Bueno, yo quiero quejarme por la situación que estamos viviendo aquí en Nicaragua, que es una situación caótica, porque ni siquiera nos dejan trabajar, no nos dejan ni progresar. Y pues, esa es mi queda. Hola gente de Informe 11, me llamo Windel y yo me quejo de que la selección está muy mala y que el muchacho no escoge gente buena. De eso me quejo, muchas gracias. Un saludo para Luciana, para Luzania y Natalia. Y el profe Joade. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a toda esa gente linda que nos hace llegar sus quejas a través del 8883-1111, por si ustedes también lo quieren hacer. Y de momento hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya casi volvemos porque tenemos muchísimo que compartir con ustedes. Así que ya casi. Ya casi. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más quejas. Aquí estamos, muy felices de compartir con ustedes y de mostrarles muchas historias. Ustedes bien saben que hoy es jueves de Quéjese, así que de inmediato vamos con la segunda parte del Quéjese y vamos a ver qué tuvieron que decir detrás del cartel amarillo. Buenas, mi nombre es Esperanza, soy nicaragüense, me quejo del presidente Daniel, que no quiere dejar la presidencia y nuestros hermanos nicaragüenses están muriendo por culpa de él. Por favor, que entienda que ya no lo queremos allá. Me vengo a quejar del barrio de Santa Cruz de San Sebastián. Me tratan muy mal. Me dicen sobre el nombre de Perico. Bueno, yo quiero quejarme de la selección de Costa Rica porque nos está dejando muy mal parados a nivel internacional. Yo lo que desearía es que los devuelvan ya para Costa Rica otra vez porque estamos en el mundial, ¿verdad? En Rusia. Y esta gente nos está quedando muy mal. Y también que cambie el entrenador. Si estuviera Pinto, como cuando fuimos a Brasil, hubiéramos calificado, hubiéramos ganado. Pero con esto que está pasando en Costa Rica es una vergüenza. Me quejo porque los buses de Sagrada Familia siempre duran mucho. Buenas noches. Mi nombre es Luis Mora. Yo no puedo, no me cabe en la mente cómo es posible que las instituciones públicas entren a las ocho de la mañana. Vayan a desayunar cuando al trabajo supongo yo que se debe llegar desayunado. Bueno, mi nombre es Alexander Esquivel, vivo en Alajuela. Le mando un mensaje al ministro del MOP y al CTP. Es una preocupación muy grande en Alajuela que los buses de Tuaza no están dando avaso, uno. Y dos, le pregunto al ministro por qué usan los buses de la Station Wagon para hacer servicios de Tuaza Si el código son diferentes, son dos empresas diferentes, hay algo anomal ahí. Me quejo de que cómo es posible que el macho Ramírez no conozca a Eden Hazard, el 10 de Bélgica, el goleador del Chelsea. ¿Cómo es posible, mabe? ¿Cómo se le ocurre ese mabe? O sea, ¿qué sabe de fútbol? Ya, ahora sí. Buenas tardes. Yo me quiero quejar de la municipalidad de Alajuela, que tenemos años de que tenemos un problema, que en la entrada al barrio Los Higuerones se salen todas las cloacas y se sale todo el agua y hasta que da asco pasar porque sale todo el excremento. Y también que no nos hacen aceras. Ya hemos ido a la municipalidad y no nos ponen atención. Buenas tardes. ¿Cómo les ha dicho? Yo me quejo a mi hermana, que me tiró a la calle junto con mi familia y mi primo, que debieran de darme casa, no andan buscando la comida. Yo me repare, que se pongan la mano en el corazón, que Dios lo bendiga. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rolfo Cerdas y me quejo porque en la iglesia colonial de Nicoya está deteriorada y el gobierno no ha hecho nada. Durante muchos años no han hecho nada y aún sigue deteriorada. Yo me quejo por todos aquellos hombres que no pagan la pensión, que se hacen de otra mujer y no tienen obligación con los hijos de ellos y mantienen otros hijos que no son. Me quejo por las mujeres lindas aquí en Costa Rica porque aquí le roban el corazón a uno y hay una que me tiene, bueno, destrozado. Y la amo mucho y la quiero mucho. Ella sabe quién es. Gracias. Yo me quejo de tanto neopentecostal que tiene este país ahora y que le hace tanta, tanta, tanta mal a la sociedad desde el día de hoy. Entonces, ojalá que se acaben. Bueno, yo no me voy a quejar. Nada más hay un saludo para los compas de las cárceles y los guetos que ocupan ayuda a la gente humilde ahí, respet siempre. Y que solo hay un Dios en esta vía, no hay gobierno ni nada y somos libres. Bendiciones. Ay, yo me quejo de que todavía soy como Batuel, no puedo, don mío. Bueno, tranquila que no es la única, no se preocupen, todo el mundo anda igual. Pero bueno, aquí nosotros estamos muy felices de todas maneras porque recibimos hasta consejos de la gente y todo. Entonces ahí uno va saliendo de la gripe poco a poco. Qué bonito, de eso se trata. Y es momento de informarnos con parte de lo que ustedes verán en NS11. ¿Quieren saber qué tendrán nuestros compañeros? Bueno, presten mucha atención. 300 aficionados que viajaban con destinos TVS perderán el primer partido de la selección, saldrán hasta mañana y durarán 30 horas. Deberán hacer tres escalas. Gobierno no dará marcha atrás a protocolo del MEP para evitar suicidio, pese a que 40 diputados aprobaron moción donde pedían suspender este mecanismo. Para prevenir cáncer de Cervix, la Caja del Seguro Social vacunará a niñas de 10 años contra el virus del papiloma. Aplicación iniciará el próximo año. Expresidentes se comprometieron con mandatario Carlos Alvarado a influir en favor de la reforma fiscal tras un histórico encuentro. Con esto y más los esperamos a las 10. Como ustedes bien saben, cada Mundial está cargado de emociones y sentimientos que nos son transmitidos por locutores, periodistas y comentaristas. Bueno, y en esta oportunidad queremos contarles acerca de la vida, un poco de la historia de uno de ellos. Sin lugar a dudas, pues una de las personas que más ha estado involucrada, eso sí, desde este otro lado, con el fútbol costarricense. Y que, bueno, como hace algunos minutos también yo les contaba en nuestro programa también hermano de Conexión, es una persona que tuvo la oportunidad de intercambiar una camiseta con Diego Armando Maradona. Así que les vamos a mostrar parte de la vida de este caballero, de Alex Mazón. Vamos a verlo en Huellas. Jope Ande, uno a uno con voz, presenta. Jope Ande, uno con voz, presenta. Estudió leyes, pero la pasión por el equipo de sus amores lo llevó a la radio, a una cabina como esta. En Huellas, Alex Mazón. La nueva participación de Costa Rica en un campeonato mundial categoría mayor. Es nuestra quinta participación. Venimos de un octavo lugar en el torneo que se realizó en Brasil. Las expectativas, como siempre, las mejores en un grupo complicado. En el puro centro de San José, barrio Santa Lucía, jugamos de 20, 10 contra 10, 15 contra 15. De un pueblo que se llama San Sebastián de Garabandal, en España. Allá aparece la historia de mis papás. Se vinieron para Costa Rica, se vino primero mi papá. Yo era el tercero de los hermanos y mi papá era muy futbolero. Le gustaba ir mucho al estadio. Y el que lo acompañó al estadio siempre fui yo. Dentro de ese afán de estar informado, yo recuerdo que iba a Radio Columbia a que me regalaran los teletipos. El teletipo era la información que llegaba a la radio. Diferentes notas, iban corriendo, corriendo, corriendo durante el día. Entonces yo llegaba los sábados, él me los daba, yo me iba con la gran bolsa de papel, me iba para mi casa y empezaba desde el lunes a abrirlos y a empezar a leer. Era la onda corta. Entonces yo llamaba a la Casa de España y le decía al señor, a don Rafael Calvo, don Rafael, ¿cómo va el Madrid? Papi también estaba suscrito a un periódico español que se llama ABC. Entonces le llegaba a la casa una vez por semana y yo cogía la última hoja para ver cómo iba el Real Madrid. ¿Por qué el Real Madrid? No lo entiendo. Seguro porque mi papá era el Real Madrid. Alex Mazón González lo conocí hace más de 27 años, cuando yo vine a la radio a pedir trabajo. Ya le estaba, yo lo escuchaba por Monumental en la noche, porque siempre he sido un escucha monumental de Luis Cartín, de Rápido Ortiz, etc. Y él trabaja con Rápido en un programa que se llama Hablemos del Deporte, que todavía existe. Y ahí se acababa la historia. Debió, cumplió 28 años de estar haciendo ese programa. Un Real Madrid que con Zidane logra tres orejonas en forma consecutiva. Desde la época del Bayern en los 70, desde la época del Ajax en los 70. No aparecía en el formato de Champions League un equipo que ganara tres ediciones consecutivas, como lo está haciendo este Real Madrid. Entre Mario McGregor y Harry McLean, que estaban con los compañeros en la radio, era la época de los Galácticos, del Real Madrid. Mazón se hace famoso porque tiene un criterio. Todo el mundo sabe que es del Real Madrid, pero además tiene que atacarle, lo ataca fuerte. Cuando da una posición es de demente, es firme. Y como yo he sido toda mi vida seguidor ferviente del Real Madrid, y se les ocurrió ponerme Galáctico. Pero Mazón tuvo su reto. Entrevistar al mejor jugador de fútbol de su época. Diego Armando Maradona. ¡Gol! ¡Gol! Oye, ¿cómo me va a alzar a ver? Yo no tengo forma de ganarme una entrevista con Maradona. Y le digo, Diego, Diego, Diego. Y ya le llamé la atención, le digo yo, para Costa Rica, por favor, para Costa Rica. Y se vino. Caminó 25 metros, se vino para donde estaba yo. Y empezamos en el mano a mano a conversar. Y al final le digo yo, él andaba la camiseta argentina amarrada a la cintura. Y yo andaba una muy bonita de monumental que yo vi que él se me quedaba viendo. Tenía una bola de fútbol. Y yo, ¿me cambio la camiseta? ¿me cambio la camiseta? Y él se la quitó. Y me dio la camiseta a él. Y se fue. No tuve que quitarme la que yo andaba de monumental, pero me la dio. Entre tantas experiencias internacionales, para Mazón lo que tiene más valor es comentar el pase de la selección de Costa Rica a un mundial de fútbol. ¡Aquí se va a traer la camis! ¡Quita uno, venga! ¡Quita el segundo! ¡Con derecha va a centrar! ¡Tira el centro! ¡Quiz llegó el área para mí! Es más, eso es de las pocas veces que lo hizo que seamos de metal. Sinceramente le digo que creo que esa vez con Kendall Watson y el día que clasificamos nos duele a Michael Omaña. Es de las pocas veces que lo he sentido muy eufórico, demasiado. Y pasó el minuto 90 y 95 y estábamos con problemas y Honduras ganándolo. Y cayó el gol y ya me desenfrené otra vez. ¡Cabezazo gol! ¡Cabezazo gol! ¡Gracias, Lange! ¡Gracias, jugadores! A pesar de que nos estemos señalando, ¡qué sufrimiento hemos vivido esta noche! ¡Qué mal partido ha hecho la selección! ¡Pero apareció Lange! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! Mi huella es, creo, una persona honesta, recta, seria, súper responsable con sus hijos, creo que lo soy, y súper responsable con el trabajo. Cope Ande, uno a uno con vos, presentó la sección Huellas. La sección Huellas 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 unos mensajes preciosos. Esta dice la única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. Así es que muchas gracias a este caballero que muy gentilmente vino hasta Repertel, nos dejó estas tacitas tan bonitas y tan deliciosas. Esos jovencitos pellizcados, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Carlos Luis Fallos Jiménez. Gracias. Bueno, hacemos un corte, si les parece, y ya casi volvemos con más historias. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con el desenlace de los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la celulitis es dejar por 15 días en alcohol de 90 Juan y Lama. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Regresamos! Y qué bueno que sigue con nosotros y es momento de dar la respuesta al mito tico de esta noche. Si usted nos viene sintonizando, le contamos que el galán dice que para eliminar la celulitis ustedes utilizan alcohol de 90 y Juan y Lama. Seguramente una conserva ahí, como dicen, ¿verdad? Y después untárselo. Pero el punto es que aquí nosotras de ahí, pues yo digo que sí funciona, Lucy dice que no. Yo digo que no, que absolutamente no. Pero bueno, una especialista nos va a aclarar si es válida esta opción o no. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestra especialista para conocer si realmente para eliminar la celulitis el alcohol de 90 con Juan y Lama podría funcionar. Acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas, doctora, ¿cómo está? Bien. Muy bien, aquí molestándola. Muchas gracias, porque queríamos molestarla también para contarle este mito que dicen muchas personas que cuando tienen celulitis lo que hacen es que por 15 días dejan en alcohol de 90 Juan y Lama y luego se lo aplican. ¿Esto les podría funcionar? La Juan y Lama y todo este tipo de hierbas tienen efectos antiinflamatorios, pero no anticelulíticos. La celulitis es otra cosa, Dianita. En realidad, la celulitis es todo un complejo que se produce por la grasa en ciertas capas de la piel. Entonces, dependiendo de eso, hay varios tipos de celulitis, ya sea muy fuerte, o sea, muy gruesa, muy dura, y hay otra más suavecita. Al final, se ve que hay una inflamación alrededor de toda esa parte, ese material, ¿verdad? Entonces, cualquier sustancia no va a ser a menos que se meta o que se profundice en realidad. Generalmente, lo que nosotros hacemos es indicarle otras cosas a los pacientes, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones para poder eliminar la celulitis? Bueno, primero que nada, hay que hacer una dieta balanceada, hay que tener ejercicio moderado, si uno come bien, si hace ejercicio como debe de ser y si hace el tratamiento en una o dos semanas o se está con las piernas preciosas o en la zona que usted quiera quitar. El efecto de la juanilama aplicado de forma exterior como ingerido es diferente, ¿verdad, doctora? ¿Usted nos podría explicar en qué consiste? Claro, porque al tomarla se absorbe de otra manera, entonces sí tiene efecto diurético, puede ayudarnos a perder, digamos, retención de líquidos, etcétera, pero al usar la tópica no tiene ese efecto. Entonces, doctora, ¿este mito es falso o es verdadero? Este mito es falso. Se la flota así, mi amor, donde tiene o yo. Lo hace flotado. Galán. Este mito no funciona. Lo mejor es tener una alimentación balanceada. Si no, eso es muy bueno, pero también ahora venden cremas y todo para eso. Ese está seguro que está chingado. Mi alma perra para pesar, voy a ponerle el suelo. ¡Pero venga! ¡Venga! Bueno, ganó Lucy. Ganó Lucy porque era falso. A ver, yo sabía, yo sabía que esto no tenía ni pies ni cabeza, pero vieron ustedes que no fallé con que era antiinflamatorio. Sí, sí, la Juan y la Amas tiene sus dones, ¿verdad? Que deberíamos de tener ahí a mano. Bueno, y es momento de continuar con más quejas. Esta es a través del WhatsApp, así que veamos qué más tenemos. Yo me llamo Johan y soy de Limón y me quejo que mi manito no quiere salir de la panza. Gracias. Me quejo de la seguridad del país. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué está pasando con las leyes? No culpo a la policía, no. Culpo a los jueces y a los fiscales que nosotros vivimos encerrados y el delincuente en la calle. Que la independencia celebramos si tenemos que vivir encerrados. Hola, soy Brittany. Mi queja es que somos cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones. En el colegio aceptaron a mis hermanos y a mi hermana no porque es nicaragüense. Ella tiene 13 años y quiere estudiar. Gracias. Buenas, mi nombre es Adrián González. Mi queja es sobre esas personas que utilizan la palabra de Dios para engañar, obtener cosas. Cuando hablen de Dios, de Cristo, de su palabra, háganlo de corazón y verá que sus vidas va a ser muy diferente. Esa es mi queja. Hola, yo vengo de Rediana, mi nombre es Madison y me quejo de las personas que hacen bullying en la escuela y me quejo de más de los que sacan los mocos y se los comen. Gracias. Adiós. Y un saludo para mi mamá, Claudia. Y un saludo para mi mamá, Claudia, y mi papá, Edwin, y mi hermana, Cintia y mi hermanito Farid. Gracias. Por 3, 31 años ya no me han trabajado, me quejo de eso. Mi 11, yo soy Aaron Garro, vivo en Santa Barbara y tengo 10 años y me quiero quejar del maltrato animal, que muchas personas maltratan a los animales y no ven que ellos también tienen sentimientos, que ya pare el maltrato animal, eso lo quiero decir. Gracias. Muy, muy atinadas todas estas quejas, muchas gracias a todos los que la setearon. Bueno, y tenemos un adelanto de lo que mañana ustedes podrán ver en Informe 11, tómenlo como una invitación cordial para que nos acompañen a partir de las 9, aquí lo tienen. Este viernes en Informe 11 no se pierda la aventura del galán y en huellas el valor de la paciencia José Francisco Porras. Viernes 9 de la noche Informe 11. Entonces, si Dios lo permite, mañana nos vemos a las 9 en punto. Los esperamos, el valor de la paciencia, qué importante que es, ¿verdad? En la vida, en todo lo que hagamos. Y así nos despedimos.